Vamos a pasos firmes en lo que hace a la conclusión de las decisiones políticas sobre, justamente, políticas públicas abarcativas que lleguen a todos los sectores en algo que me parece que es lo más importante, es el cambio cultural en muchas cuestiones que hacen a nuestra sociedad. Si nosotros no apuntamos a esto, es muy difícil que el día de mañana podamos lograr los resultados que muchas veces vemos en otros lugares. Convencidos de que el camino es la enseñanza y el aprendizaje, convencidos de que aprender, enseñar, es el camino más correcto. Nosotros ya en el mes de enero, comenzando el mes de enero, dimos inicio a las actividades con la Universidad Popular. Ya iniciamos este camino, sabiendo que va a ser un año difícil, largo, complejo y que en nosotros están las herramientas necesarias para que las personas puedan incluirse en el mundo laboral desde el aprendizaje. Así decidimos llevar adelante diferentes convenios que hacen justamente a políticas de mediano y largo plazo. Hoy extendemos en lo que hace a los diferentes oficios y cursos desde la Universidad Popular al área del agro y la producción. Y la verdad que nos sentimos muy bien que hayan confiado en nosotros, que hayan confiado en el profesionalismo, en las características humanas del equipo de trabajo de la Universidad Popular. No es sencillo poder abarcar los 76 municipios de la provincia, pero este año lo vamos a hacer gracias al entendimiento de la Cámara de Representantes de nuestra provincia, al Presidente, al Ingeniero Rovira, que nos ha dado el presupuesto necesario para que podamos llevar adelante todas estas acciones. Tampoco es la primera acción en área de capacitación desde la viso-gobernación, sino que ya lo estamos haciendo en tecnicaturas en la localidad de San Vicente y en San Antonio para el agro y la producción a través de LIMES, que nos ha dado muy buen resultado, porque justamente lo que hacemos es llevar la capacidad e instalarla en el lugar más cercano donde están las personas que generan la demanda. Es ahí, in situ. También hoy vamos a firmar un convenio con el Consejo Pastoral de la provincia de Misiones y que tiene que ver también con la posibilidad de brindarle la herramienta de la enseñanza de los diferentes oficios a todas las personas para que tengan la facilidad de poder aprender diferentes oficios y así llevar adelante una salida laboral o, por qué no, también la capacitación para mejorar su calidad de vida. Convencidos de la responsabilidad de todos, nosotros hoy ponemos esas herramientas en disponibilidad de la población de la provincia de Misiones y lo vamos a seguir haciendo. Quiero destacar también que todo esto se hace con un presupuesto exclusivo de la provincia de Misiones, con fondos provinciales que se vuelcan en este tiempo difícil y complejo a este cambio cultural que queremos dar. Incorporar a los tareferos a la enseñanza y aprendizaje de diferentes oficios. Estamos poniendo en oferta de ellos varios oficios, todavía con resultados inciertos, pero debemos seguir apostando y nos vamos a claudicar en nuestra lucha para incorporar a toda la población misionera en esto. Así que, como toda acción que realizamos desde las instituciones educativas o formativas de la Miso de Gobernación, Universidad Popular, IMES, InfoGep, esto va a tener sus trazadoras, esto se va a medir. Nosotros, al cabo de la finalización de nuestros talleres de capacitación, de nuestros cursos, de nuestros oficios, vamos a saber la cantidad de gente formada y vamos a saber también después el impacto que tenemos en la economía familiar y en la economía en general, de cuántos de ellos se incorporan al trabajo formal y cuántos de ellos realizan las tareas para mejorar la calidad de vida en sus hogares o en su barrio. Así que, agradecerles a todos ustedes, a los medios de comunicación, a los funcionarios que nos acompañan, a la rectora de la Universidad Popular, al rector del IMES que también nos acompaña, a quien la responsable del INGROGEP, Maritza Ramos, y agradecerles a ustedes, sinceramente, por la confianza que creo que es lo más importante en el desarrollo y en las políticas públicas. Sí, tenemos confianza en que vamos a llevar adelante nuestros programas y que, así como nosotros, ponemos en disponibilidad de ustedes, de manera gratuita, las herramientas, también la responsabilidad por parte de ustedes de que las metas se cumplan, de que las personas puedan estar incorporadas incorporadas a la enseñanza y al aprendizaje y seguramente después los resultados en conjunto lo estaremos comunicando a la sociedad. Porque esto se hace con el dinero de todos los misioneros. Todos los misioneros hoy ponen un poquitito para que la gente se pueda formar y se pueda capacitar en nuestra provincia. Así que, muchísimas gracias.